Bueno, muy bien, señores, vamos a cambiar totalmente de tema. Doctor, ¿qué tal? Un gusto. Mucho gusto. ¿Cómo le va? ¿Su nombre completo? Yo soy Leandro Rodríguez Lastra. Yo soy médico, tucoginecólogo de la ciudad de Cipoleti, en la provincia de Río Negro. ¿Nos puede contar qué le pasó? ¿Qué le está pasando? Bueno, ¿qué me está pasando? Tal cual. Estoy pasando por una situación en la cual se me va a someter a un juicio oral a partir del 13 de mayo. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Porque en ocasiones de que estaba de guardia, cumpliendo con la guardia en el hospital de Cipoleti, recibo en el año 2017 a una paciente que estaba en un mal estado de salud, dado que ella había realizado maniobras abortivas de manera clandestina. ¿Qué edad? Una chica de 19 años en ese momento. Sí, sí, sí. Y recibo a esta paciente que no estaba bien, controló su estado de salud. Ella estaba cursando un embarazo de 5 meses, 22 semanas y 4 días, 5 meses. Constaba esto en una ecografía que ella portaba y su bebé pesaba más de 500 gramos. Tengamos en cuenta que es como si tuviéramos un bebé normal, pero pequeñito, del tamaño de la palma de nuestra mano, con todos los órganos formados, pero por supuesto que no desarrollados, por eso no pueden vivir afuera. ¿Y su sistema nervioso central? Absolutamente, ninguno de sus, obviamente que su sistema nervioso central estaba formado, pero no estaban maduros como para poder soportar una vida extrauterina. De esa manera, lo que intento hacer yo es, primero, controlo la salud de la chica y para, a los mismos fines, revierto esta situación en la cual ella presentaba contracciones que ponían en riesgo este embarazo. Entonces, actúo en ese sentido. ¿Y ella le relata cómo queda embarazada? No me relata cómo queda embarazada, me dice que sí, que era un embarazo no deseado y que... ¿Producto de una violación o no? No, ella en ese momento no me daba mayores detalles. O sea, dijo, embarazo no deseado. No, no quiero, no, me dijo eso por supuesto, me dijo, no quiero tener este bebé. Yo le dije, bueno, ella había sido derivada de otro hospital, le digo, mirá, no estás bien, primero tenemos que controlarte, tenés un embarazo muy avanzado y tenemos que ver cómo resolvemos esto. Cabe aclarar de que la prosecución de este cuadro podía derivar, en primer lugar, en complicaciones como hemorragias, infecciones, porque ella presentaba registros febriles, ella manifestó que el inicio de estas maniobras habían sido de manera clandestina, por lo tanto yo no tenía la certeza... ¿Se las había hecho ella o otra persona? Se las había, le había dado a otra persona una medicación a los fines de abortar. El famoso misoprostol, ¿así se llama? El misoprostol que se le habían dado a una agrupación clandestina que funciona ahí en Neuquén, en Río Negro. Digo clandestina porque... Ilegal. Desde lo vamos, es ilegal. Hoy la ley, les guste o no, la ley hoy es esta. La ley hoy es esta y cabe aclarar que en aquel momento tampoco estaba en discusión esto, estamos hablando de abril del 2017. O sea, ni siquiera empezaba la discusión de la ley en el Congreso. De ninguna manera. No obstante esto, bueno, se siguió con el embarazo, no fue por una decisión mía, por supuesto, el hospital funciona un equipo de ginecólogos, apelamos a la dirección, apelamos al Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro, y todas las respuestas fueron funcionales a la prosecución del embarazo, sin con esto estar atentando contra la salud de la paciente, que entre paréntesis es la única víctima y la única que sufrió todo esto. Pero, ¿por qué considero que... ¿Estaba en grave riesgo de vida la mamá? En el momento que yo la recibo, tenía riesgo de su vida. Insisto, estaba con un dolor abdominal muy agudo, estaba con fiebre, no presentaba hemorragia, eso sí, pero el riesgo existía de proseguir este cuadro, uno de los riesgos podía ser el sangrado. No olvidemos de que a mayor edad gestacional, es decir, a embarazos más avanzados, la finalización del embarazo, de manera intempestiva, pone en riesgo, grandes riesgos de hemorragia, es decir, grandes riesgos de la salud de la paciente. Claro, repitamos esto, ¿no? Cinco meses de embarazo. Cinco meses de embarazo. 22 semanas. Exacto, un bebé normal, pero de 500 gramos. Pero chiquito. Chiquitito, frágil, cuya sobrevida fuera del útero es muy baja, pero existe, y si sobrevive fuera del útero, va a ser un niño con grandes riesgos a tener consecuencias importantísimas en su salud. Retraso mental, parálisis, ceguera, sordera, no va a ser un chico como nosotros. Normal, por supuesto. Entonces la decisión fue esta, cuando se habló con el grupo de médicos, cuando se le dio parte a la dirección, cuando se habló con el Ministerio de Salud, todos fueron, es más, hasta dio parte una jueza de familia, la doctora Palacio, de allí es una jueza de familia, que dijo que la respuesta tenía que ser médica. Y a esos fines nos abocamos. Le dimos a esta paciente la contención. Nos juntamos hasta con los neonatólogos y dijimos, ¿cuál es la mejor solución para esto? Bueno, la mejor solución, concordamos en que sería llegar a un embarazo de 35 semanas, es decir, todavía un chico prematuro, no olvidemos que nosotros contamos en semanas, y las 40 semanas son el embarazo completo, digamos, ¿no? A las 35 semanas se realizó la interrupción mediante una cesárea, que nació un chico vivo, que fue dado en adopción, una familia que ahora lo está cuidando, está creciendo en un ambiente absolutamente sano, normal. Y a la víctima... ¿Así terminó la historia? Sí, ojalá hubiera terminado así. Eso hubiera sido, tal vez, el final feliz. Pero hubo gente que sintió que la actitud, en este caso la mía, la ha sentido como un ataque a... Pero, 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 todavía no llegamos a eso. Bueno. Espera, espera un segundito. Entonces el niño nació. El niño nació y fue dado a la adopción. La mamá está viva, bien. La mamá está viva, está con, por supuesto, seguimiento psicológico, pasó por una situación muy traumática, insisto, que es la víctima de este caso, y es a la que desde el primer momento protegimos, intentamos proteger desde un primer momento, con la atención psicológica, con la contención desde el servicio social, desde nuestra parte como médicos, en la parte clínica. ¿En algún momento, en algún momento esta mamá cuenta que fue violada? Hubo relatos... ¿No en el primer momento? En el primer momento no. Hubo relatos posteriores que sí. ¿De quién? ¿De ella? De ella, de ella. ¿Y de amigos? En principal, no. ¿De ella? ¿De familia? Y de familia. A quienes la contenían, que eran asistentes sociales y psicólogos. Ok. Ella lo manifiesta. Eso sí. ¿Y las mujeres que le habían dado la pastilla, se borraron? Definitivamente. ¿Se borraron? Y esa es la práctica que utilizan ellos. Te dan la pastilla y... Yo me lavo las manos, es un problema tuyo. El problema es del médico que recibe las complicaciones. Abortaste, abortaste, no abortaste, no abortaste. Así que... Y si se muere en el camino, a nadie le importa. Así pareciera. Así pareciera. Así pareciera porque no hay ninguna acción desde ninguna instancia del Estado para frenar este tipo de medidas. Entonces hoy tenemos una mujer muy complicada psicológicamente porque ha pasado por una situación tremenda y traumática, que fue violada. ¿Del violador se sabe algo? No. ¿El violador sigue violando gente por ahí? Sí. Seguramente. Nunca se lo ha buscado. Ok. Y tenemos un niño vivo, nacido. Sí. ¿Y está adoptado en estos momentos? Está adoptado, está en una familia adoptiva. ¿Quién sabe cómo está? Estuve la oportunidad de conocerlo y está muy bien. Es la parte feliz de toda esta historia. ¿Cuánto tiene hoy? ¿Dos años? Y está por cumplir dos años. Está por cumplir dos años. Ahora en julio. Dos años. Ok. ¿Por qué usted está a punto de ir preso? Bien. Bueno, podríamos preguntarnos primero, ¿quién hace una denuncia? Ok. ¿Quién hace una denuncia penal hacia un médico que toma decisiones que derivan en estas circunstancias? ¿La hace la paciente? No. ¿La hace un familiar de la paciente? No. ¿Una amiga? No. ¿La hace una diputada, la doctora Marta Milesi, una diputada provincial? Quisiera yo saber un poco más de ella. O sea, las referencias que tengo no son muy felices. ¿Milesi se llama? Marta Milesi. Busquemos, Patricio, por favor, le estoy pidiendo mi producto. Busqueme una foto de la diputada provincial. Diputada provincial, Marta Milesi. Ella es residente de Cipoletis. Ok. Bueno, evidentemente el poder que tiene lo maneja de esta manera, con esta impunidad. Y en ese sentido, bueno, es mi preocupación y es lo que quiero manifestar, ¿no? En primer lugar, esto no se trata ni de estar a favor ni en contra de una... no se trata de pañuelos, ¿sí? Se trata de vidas. De vidas. No se trata de vidas, no se trata de vidas, sino que está atacando también a nosotros como médicos. Entonces, imagínese si la situación hubiera sido inversa. Si yo no hubiera hecho nada, me hubiera cruzado brazos y hubiera continuado que esto prosiguiera. Y muere la mamá. Y muere la paciente. Y el bebé. Yo hoy estoy acá, estaría acá como homicida, doble homicida. Mala praxis. De una... exacto. Una mala praxis. Una mala praxis. Entonces, veo que la justicia está permitiendo, porque también la justicia dio lugar a esto, está permitiendo que se llegue a estas instancias donde el médico, los médicos, no tenemos ni siquiera la seguridad de cómo trabajar. Nos ponen en duda, tratando de ponernos en determinada vereda o en otra vereda, nos ponen en duda nuestra actitud, ponen en duda nuestra capacidad. Ahora, no me entra en la cabeza que usted ha permitido que continúen dos vidas y usted vaya preso. A mí tampoco. Por haber permitido eso, no lo entiendo. Le puedo asegurar que yo tampoco lo puedo entender. Mi familia no lo puede entender. No puedo entender cómo una diputada se permite... ¿Es esta? Esa misma. Milési, mucho gusto, Milési Feynman. Mucho gusto. Esta diputada se permite hacer tipos de declaraciones... ¿Y qué dice de usted? Se puede imaginar cosas no muy felices, como que tanto yo como el equipo violamos nuevamente a la paciente, lo sometimos a una nueva violación. Esto consta en las declaraciones periodísticas. Así que el violador es usted. Así parece. Todos los médicos lo somos. La verdad que es una situación muy triste y es muy difícil. Es muy difícil de sobrellevar. Afortunadamente hay gente que apoya y afortunadamente hay gente que ve las cosas de otra manera. Y me parece que no se trata tampoco de hacer mucho esfuerzo mental. Si no se trata de tener un poco de empatía y de tener un poco de sentido común. La protección de la vida. Que la constitución provincial de Río Negro, en el artículo 59, defiende la salud de todos los habitantes de Río Negro desde el momento de la concepción. Y lo que le estoy diciendo no es ningún verso. Pueden buscar, googlear el artículo 59 de la concepción. A ver, discúlame doctor, está en la Convención de los Derechos del Niño. Si usted no quiere ir tan lejos, le digo que la propia constitución de Río Negro, que la diputada debería defender, porque me imagino que si ella está ahí es para defender la constitución provincial, desde el vamos, de ahí para arriba, por supuesto. ¿Cómo es su familia? Consta de mi mujer y mi hijo, León, que tiene cuatro meses y medio. Cuatro meses y medio. Así que nació León, nació en el medio de todas estas circunstancias donde esté, se está jugando la libertad. La libertad, mi vida profesional, hay varias cosas que están en juego. Son el puntal que me sostiene, es lo que a mí me permite seguir adelante el apoyo de mi familia. ¿Usted tiene miedo de ir preso? La verdad es que miedo de ir preso, no, no tengo miedo de ir preso. Considero que más allá de la decisión que toma la justicia, yo estoy convencidísimo de lo que hice. Sé que no cometí ningún crimen, estoy absolutamente convencido que no cometí ningún crimen. En algún momento lo dije, que es una conducta que volvería a hacer porque, a ver, sobre mí no pesa la muerte de ningún chico. Además está su conciencia también. Precisamente. Así que, si usted me pregunta, hoy puedo ir preso, y si tomaba otra conducta, iba a pesar sobre su conciencia la muerte de un chico. Bueno, prefiero ir preso entonces. Doctor, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches. Estuve escuchando con mucho cuidado todo su relato y quiero decirles que yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Muchas gracias, doctor. No veo, y insisto, lo leí antes de escucharlo y ahora lo escucho a usted directamente. Y miles y miles y miles y miles de médicos en Argentina hubieran hecho exactamente lo mismo. Y más allá de ser objetor o no de conciencia, lo cierto es que usted hizo lo que había que hacer. También fui funcionario público y conozco bien la ley. Quiero preguntarle, ¿cuál es el sustento de la fiscalía en intentar procesarlo por incumplimiento de los deberes? ¿Cuál fue el deber que usted no cumplió? Bueno, según dice la fiscalía, yo no cumplí con la ley de Rionero, 4796, que fue impulsada. ¿Esa ley exige que una mujer tenga un aborto? Esa ley, en cierto modo, regula la práctica del aborto. Y lo obliga a usted a ser aborto. No habla en ningún momento de feticidios. Aborto sosteniéndose en el protocolo del Ministerio de la Nación. Disculpe, me hizo una pregunta. El protocolo del Ministerio de la Nación es un protocolo sustentado en un fallo en la Suprema Corte, que cada provincia diera o no. Y ese protocolo, que también conozco muy bien, no lo obliga a usted a hacer un aborto. Definitivamente no. Y entonces, ¿cuál es el incumplimiento? Eso es lo que quisiera saber. De hecho, la misma ley tiene un artículo que dice explícitamente que si usted quiere llevar, estirar muchísimo, llevarlo al máximo de su exigencia, el médico tiene 10 días para realizar un procedimiento. Así que, independientemente de que esto no se trataba de un aborto, independientemente de que esto, que la conducta médica, considero y sigo sosteniendo que fue la correcta. Absolutamente. Si así no hubiera sido, ni siquiera existe la violación de la ley, porque la misma ley me está dando ese margen de tiempo para... Digo, para que el público entienda, doctor, y disculpe la interrupción. De ninguna manera. Cuando un funcionario público no cumple con determinado punto de una ley, que es la ley que marca, en este caso, que enmarca el ejercicio profesional, claramente un fiscal puede pedir el procesamiento, no hay ninguna duda. Ahora, vuelvo a repetir que lo escuché con mucho cuidado. ¿Qué parte de la historia que marca la ley usted no cumplió? Pero, sí, usted ha hecho un examen muy minucioso de todo lo que ocurrió, y por supuesto conoce la acusación. ¿De qué se lo acusan? Precisamente, de no haber violado esta ley. De no haber provocado el aborto. De no haber provocado el aborto. Hablemos con... De hecho, ahora mismo siquiera es de no haber provocado el aborto. Insisto, Dardo, no se trataba de un aborto. A mí me acusan porque yo, según ellos, tendría que haber permitido que ese chico nazca. No, lo que quería la diputada y quienes lo acusan, era que usted le saque el bebé a esa mujer y que ese bebé muera. Eso, básicamente eso. ¿O no? La verdad es que es tan incomprensible lo que usted está contando. No, no, los hechos son tan incomprensibles. A mí me resulta igual de incomprensible, porque tampoco se trata de, como argumentó en algún momento la Fiscalía, de violar los derechos de la mujer, porque acá no se violó ningún derecho. A la paciente se la contuvo desde el primer momento y se le aseguró, doctor, que están buscando... Como no encuentran nada, van a lo último... Están revolviendo el cajón de los recursos legales para ver qué encuentran y le tiran con incumplimiento. Querían, doc, querían que mate al bebé. Definitivamente. Lo que buscaban del doctor era que mate a ese bebé. Un deseo de provincia, doctor, hágame caso. Sí, así es. Así están las cosas y, bien, a mí también me cuesta mucho entender por qué estoy en esta situación, pero me parece que mi obligación no es quedarme de brazos cruzados, sino de que esto se sepa. De que, insisto, yo hago mucho hincapié en lo que se trata de los médicos, porque hoy es Leandro Rodríguez Lastra. Mañana puede ser cualquiera de mis colegas. Absolutamente. Y necesitamos aunarnos, necesitamos apoyarnos y necesitamos que también la justicia nos defienda a nosotros, no que nos ataque, porque bastante nos vienen atacando con el tema de los juicios y con cada uno de los problemas que tenemos en la práctica médica. Para bien, para mal, no me voy a poner en juez en este momento de eso. Doctor, ¿qué tal? Disculpe la interrupción. Buenas noches. No, no, me interrumpo nada. Lo escuchaba con atención, y lo que le preguntaba, por supuesto, Claudio Sin. Más allá de la discusión semántica que seguramente en el juicio se va a plantear, y usted seguramente la habrá planteado, que tiene que ver con no todo empleado público o funcionario público. Es una cuestión que se plantea siempre acá en Comodoro Pi. Sí, del cual. Porque el incumplimiento del EBD de funcionario público no abarca a los empleados públicos. No es lo mismo. Esto es una discusión que se va a dar seguramente en el debate. Ahora bien, en Río Negro, en su provincia, ¿ha habido antecedentes, jurisprudencia, como decimos los abogados, de casos similares? ¿Ha habido alguna condena? ¿Ha habido alguna absolución? No. ¿Qué ha podido recoger en este tiempo que le toca transcurrir el camino judicial? No, 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 no. Yo no tengo, no me he informado o no ha llegado a mí conocimiento de ningún hecho parecido. El hecho más parecido fue lo que pasó en el Bolsón con una médica que no controló un aborto y se murió la paciente. La médica está suelta, está libre. Y bueno, mi caso que es el contrario, tengo que enfrentar el juicio el próximo 13 de mayo. Doctor, gracias por venir. Gracias por contarnos la historia. Muchas gracias. La verdad es tremenda. ¿Cuándo define el tribunal? El 13 de mayo comienza el juicio oral que termina el 15 de mayo. El 15 de mayo. Bueno, la idea sería que reflexionemos todo un poco como sociedad, que reflexionemos los médicos y que nos demos, tomemos conciencia de que hay una justicia que está fallando. Gracias por venir. Gracias.